El asesor jurídico de la CPDH, Eber Acevedo, dio a conocer que ya fue notificada la sentencia confirmatoria por el Tribunal de Apelaciones, donde condena a Juana Estela López y a Milcar José Cruz y otros jóvenes presos políticos de la isla de Ometepe. Emitida por el Tribunal de Apelaciones, Sala Penal 1, en donde confirman en toda y cada una de sus partes la sentencia dictada por el juez VII Distrito Penal de Juicios de Managua, en donde se condenó a los señores Juan Estela López Alemán a la pena de 3 años y 2 meses por obstrucción de funciones, a Milcar José Cerda Cruz por el delito de secuestro extorsivo y obstrucción de funciones a la pena de 13 años y 2 meses y a otros jóvenes de la isla igualmente condenados. Cabe resaltar aquí que nosotros tuvimos esta audiencia oral y pública de apelación el día 15 de octubre y apenas el día de ayer, pocos días, ya salió emitida la sentencia, lo cual nos hace pensar que la sentencia ya la tenían hecha y solo quisieron llenar el requisito de la audiencia oral y pública. Sorprendente el caso de doña Juan Estela, que siendo una señora valetudinaria de la tercera edad, con problemas físicos, con hipertensión y otras enfermedades graves, el tribunal no le haya querido otorgar el beneficio de suspensión de ejecución de la pena. Acevedo agrega que emitirán un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de Amílcar Cruz. En el caso de Amílcar José Cerda Cruz, al ser un delito grave, nosotros vamos a recurrir de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por seguir, como te repito, estos grandes agravios, estos monumentales agravios por la sentencia del Tribunal de Apelaciones. En el caso de doña Juana Estela, al ser ella condenada por un delito menos grave, su sentencia ha adquirido un estado de firmeza, ella pasará a ejecución de sentencia y es ahí donde el CPDH va a instar a que se le otorgue el beneficio de suspensión de ejecución de la pena porque ella es merecedora de este beneficio. Noticias Tose, Darlin Tejiz.